Entendemos que es un aporte muy importante, unos equipamientos que van a ayudar a fortalecer las actividades de investigación de distintos grupos que pertenecen principalmente a los departamentos de telecomunicaciones, mecánica, química y electricidad. Ha llegado un poco de equipamiento para cada departamento, así que estamos muy contentos por eso. ¿Hay proyectos en concreto en los que ya se ha pensado implementarlos? Sí, en realidad los requerimientos no están atados a un proyecto en particular, sino que se buscó que cada equipamiento pueda ser utilizado por más de un proyecto y sobre todo priorizando las actividades interdisciplinarias. Entonces tratamos de fomentar que los grupos se junten, conversen a ver qué actividades o qué equipos tenían mayor impacto, la mayor cantidad de investigadores posible. ¿Para qué tareas en concreto se utilizan estos equipos? Bueno, la parte de telecomunicaciones, por ejemplo, se han comprado equipamientos para adoptar en los drones o en vehículos que sean autogestionados, digamos que tienen mecanismos de inteligencia artificial para ser autónomos. Después en la parte de electricidad es para realizar mediciones, un osciloscopio que es un equipamiento de precisión para medir variables eléctricas. En la parte de mecánica llega un equipo para el grupo de energía solar, que es un equipamiento para medir, es una cámara termográfica para medir temperatura en superficie y sirve mucho para tomar mediciones de la temperatura en sus actividades de investigación relativa a la energía solar. Y en la parte de química llega un pHímetro, que es un equipo para medir pH y también es importante aclarar que hay todavía una serie de equipamientos que están por ser adquiridos, están dentro del trámite normal de las licitaciones que van a llegar en los próximos días. Sobre todo hay un equipo para electricidad y uno grande para el departamento de química que todavía no han venido, pero estamos esperando con ansias que lleguen.